Gracias por ver el video. La expresidenta sobre acusación. El objetivo es condenar a Janine Añez a cualquier precio. Añez está acusada por resoluciones contrarias a la constitución política del Estado en cumplimiento de deberes. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El objetivo es condenar a Janine Añez a cualquier precio. Así, la expresidenta se refirió a la acusación formal que la Fiscalía presentó en su contra por el caso denominado golpe de Estado 2, que tiene relación con la toma de la presidencia del Senado de noviembre de 2019, lo que permitió tomar la presidencia de Bolivia. El órgano es condenar a Janine Añez a cualquier precio. No les importa la independencia del órgano judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el MAS, comprobado por la OEA. No les importa haber instigado a acabar con el país. Así divulgó a través de su cuenta en Twitter que administra su familia. A través de tweets conectados, la expresidenta sostuvo que el objetivo es condenarla para acallar el propio fracaso del gobierno, el engaño a los más humildes, a los pueblos indígenas, a los autonomías y a las regiones. Janine Añez es el chivo expiatorio de un proyecto totalitario en contra de Bolivia, la libertad y la unión. Añez está acusada por resoluciones contrarias a la constitución política del Estado e incumplimiento de deberes. La denuncia la presentó la representación legal de la Procuraduría General del Estado a la que se adhirió al Ministerio de Justicia en un desdoblamiento del caso Golpe de Estado 1, donde se le acusa de sedición y conspiración. La acusación formal abre paso al juicio oral. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario, un me gusta en este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. Noticias al día. Noticias al día. Noticias al día. Y noticias al día. Que no quiero decirles algo. Por información estamos sabiendo de que las Bartolinas Cisas están cada día visitando al juzgado, a la Fiscalía, para perder la cabeza de Rábulo. Ahora le vamos a decir que aquí tiene la resistencia más grande, carajo. No nos vamos a dejar ni vamos a perder a nuestra familia por caprichos personales Porque en la cabeza de ningún cruceño ni ningún boliviano se la vamos a poner en bandeja de plata, carajo ¡Hace cuidado que el pueblo está imputado! ¡Hace cuidado que el pueblo está imputado! Pueblo de Santa Cruz, todos somos conscientes que esto no es una pelea contra Rómulo Calvo Esta es una pelea contra el pueblo de Santa Cruz Están utilizando este brazo político que se llama la justicia Este brazo es una fiscalía departamental para ir en contra de nuestro presidente del comité Yo entiendo que nuestros diputados y asambleístas que se llaman están maniatados Pero es hora de que el parlamento lo traigamos en este momento aquí a la calle Nosotros vamos a discutir paso a paso las leyes contra el gobierno Todas las leyes que van en contra de nosotros Las leyes abusivas y arbitrarias Por eso es que estamos aquí Grupos, ciudadanos, individuales, plataformas Están los grupos a la barba Estamos muchos grupos de resistencia Porque es el momento de luchar Después nos vamos a arrepentir Por eso es que estamos a tiempo Vecinos, ustedes que están escuchando Vénganse Es el momento de la lucha No es mañana Mañana va a ser tarde y nos vamos a arrepentir ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Que viva la democracia! ¡Viva! ¡Vamos a la narco, que está ahora aquí! ¡Viva, que queremos, que queremos, que queremos agradecerle a la fiscalía En este momento a todos los jueces, a la fiscalía, al gobierno en este momento Que tengan cuidado porque se está levantando el pueblo Y el pueblo boliviano no es como el venezolano, no es como el cubano El pueblo boliviano es aguerrido Así que vamos a estar muy atentos para ver qué es lo que sucede Porque comienzan con uno y vienen los demás después Hoy puede ser Rómulo Calvo, mañana puede ser cualquiera No lo podemos permitir Están gastando la plata el pueblo boliviano en sus marchitas Hoy, gracias a Dios, ha sido desbaratada esa marcha Por Dios, porque ha llovido gravemente en la ciudad de La Paz Así que debemos dar gracias a Dios Que si no es el pueblo, hay un ser superior que lo puede y lo ve todo Así que advertimos a la fiscalía que realmente hagan las normas, las leyes como debe de ser Que dejen de ser payasos del gobierno Y que dejen de traicionar a Santa Cruz también Y pidiendo la cabeza a Rómulo Calvo Que no sean traicioneros y vendidos Advertimos nuevamente a la fiscalía que no se haga la burla del pueblo Allá me están fichando a Rómulo Calvo en la Paz No podemos permitirlo Eso no es Cuba, tampoco Venezuela Porque así nos quieren poder ser traidos El posado También nos quieren amordazar También eso quiere el gobierno Pues aquí estamos las anabarras que no nos vamos a dejar Y vamos a luchar hasta lo último Hola, hola ¡Abajo la botulina! ¡Abajo! ¡Que tiene hembra en la botulina! Porque no puede ser que utilicen la fiscalía ¡Queremos darle la botulina por aquí! Hoy es Rómulo, mañana puede ser ¡Dale la contenida! ¡No tenemos miedo, carajo! 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 A ver, un anuncio para el gobierno Que yo sé que la mayoría de ustedes va Va a apoyar Si tocan o llevan un cruceño ¡Se paraliza Santa Cruz! ¡Sí! Pueblo, pueblo cruceño Aquí el que le habla es un chiquitano Si no te quieres perder De los últimos acontecimientos Que pasan en el mundo Suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día ¡Tienes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!